Yo quería dedicarme a la danza y así empecé, dando clases, el típico, ¿no? Unaba recorriendo su camino, profesora de danza, coreógrafa, bailarina, pero estudiar el método Laxmi, en lo que yo pensaba que iba a ser simplemente mejorar un poquito más las clases de danza que podía dar a las embarazadas, he descubierto, o sea, he entrado en otro mundo, ¿no? He entrado en el mundo de la terapia, realmente. Llevaba un año dando clases como profesora de danza oriental, ¿no? Entonces, en una de estas clases se dio la casualidad o la oportunidad de que diera clase a mi prima, que estaba embarazada, pues nada, y la clase, como daba todas mis clases, y al final, pues nada, me dio un abrazo, tal, me dijo que súper bien, y sobre todo, tuvo un momento como de introspección donde me dijo, te tengo que confesar que no solo es que me siento súper bien, pero me siento como conectada con el bebé y me siento muy relajada, y ha dejado de patearme, y cuando empecé, cuando llegamos estaba muy tensa, estaba el bebé, pues eso, pateándome un montón, muy cansada, tal, y siento ahora como una paz, y me siento bien dentro de mi cuerpo, y me siento bien emocionalmente, ¿no? Entonces, ahí tuve como, bueno, empezó a trotar la idea en mi cabeza de que la danza oriental era mucho más que danza. Entonces, decidí investigar un poquito, y no tengo que investigar mucho porque yo ya te conocí a ti, a Aisha, y sabía que tú trabajabas con embarazadas. Entonces, le dije, pues la voy a llamar, y lo que tengo que hacer es formarme en lo que hace ella, para poder acompañar a mujeres embarazadas en condiciones. ¿Descubrimientos inesperados ha tenido la certificación del método LACSIM para mí? He descubierto quién era, he descubierto lo que amaba profundamente, he descubierto lo que hacía cantar a mi corazón, realmente, realmente, en profundidad y en sinceridad. He aprendido a perdonarme, he aprendido a sanarme, he aprendido cómo la pelvis realmente lo que abarca es el palacio de nuestra energía femenina. La medicina china y la medicina japonesa hablan de palacio, el palacio ovárico. Y es donde se crea la vida y donde se gesta la ilusión de vivir. Lo más profundo que he podido descubrir es cómo realmente no somos solo razonamiento metodológico, por supuesto tenemos esa capacidad de pensar porque el ser humano está dotado en la capacidad de poder analizar, pero mucho más que eso somos emociones, somos sentimientos. Y nuestras células, nuestros tejidos, llevan esas emociones no solo nuestras, sino la de nuestras madres, de nuestras abuelas. Y yo hasta a mí me lo contaba y yo decía, sí, 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 claro, rollo hippie. Y no me lo creía hasta que yo misma sané algo muy heavy, algo de mi madre, que con la meditación, con las meditaciones, un par de meditaciones claves que suelo utilizar en mi día a día del método LAXMI, he podido rescatar y descongelar esas emociones completamente traumatizantes que se habían quedado atrapadas en mi propio cuerpo y que de alguna manera estaban saboteando, mi subconsciente me estaba saboteando. Estaba saboteada por esa parte de sombra que yo ni siquiera podía conocer. Y claro, con la ayuda de otros profesionales, entre osteopatía, shiatsu y terapia, incluso esos profesionales se quedaron flipados de lo que había podido sanar. Y entonces, claro, sanar eso fue donde yo, o sea, reventó mi cabeza, mi cerebro explotó y mi corazón también. Y ya mi palacio, pues ni te cuento. A ver, la certificación del método LAXMI se la recomiendo a todas las profesionales que se dedican a trabajar con mujeres. Terapeutas, psicoterapeutas, osteópatas, matronas, profesoras de danza, de yoga, de pilates, de lo que sea. Y trabajar con mujeres embarazadas a mí me ha enseñado eso, que cualquier mujer no embarazada también tiene que reconectar con ella, aprendiendo a escucharse y aprendiendo a reconectar con esa parte más intuitiva, que se ha perdido. De cara al parto, lo que hace el método LAXMI, es decir, la combinación de ejercicios con el movimiento, la danza y la meditación, para mí es danzaterapia. Entonces, para una mujer embarazada, son unos recursos, es que no hay palabras para calificarlos, pero el beneficio es que es necesario hoy en día. Si queremos volver a sentirnos gozosas, o sea, sentir que el parto no tiene por qué ser un momento de dolor y de sufrimiento, la clave es reconectar con una misma, para poder conectar con el bebé. Y el método LAXMI da esas herramientas. Lo que hace el método LAXMI es darme una estructura de clase que se ha convertido en danzaterapia. O sea, las clases de danza que doy hoy en día son de danzaterapia. Y desde la mujer embarazada, que era el punto de partida, y luego complementando con investigaciones y búsquedas propias, llevo dos años desarrollando un programa para mujeres no embarazadas. Lo bonito es que entre todas, entre lo que has creado y lo que cada uno aporta de su propia experiencia, y de cómo lo enfoco, yo veo cómo lo enfoco y está claro que yo no hago solo método LAXMI, o sea, yo utilizo el método LAXMI para lo que quiero desarrollar. Que es incluso, yo creo, mejor que lo que tú podías imaginarte. Yo quería dedicarme a danzaterapia, ayudar a mujeres no embarazadas, a recortar con ellas, y el método LAXMI me da muchísimas herramientas para poder llegar a ese propósito. Y me ha permitido ser creativa. Me ha permitido yo, dentro de eso, crear mis propios ejercicios. Y eso es lo bonito, es que no es un método que esté cerrado. ¿Sabes? Así que yo te doy las gracias a ti por haberlo creado y por haberlo investigado. Porque creo que estamos empezando un camino muy bonito para ayudar a más mujeres y lo necesitamos. Gracias. 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 Gracias.